2.26, tenga mucho cuidado con la información que guarda en su teléfono celular. Con la SIM card, delincuentes están saqueando cuentas bancarias y hasta piden tarjetas de crédito nuevas a su nombre, con las cuales realizan millonarias compras. Juan Carlos Pardo, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo operan los delincuentes? Hola Vanessa, muy buenas tardes. Le voy a poner un ejemplo. Si usted pierde su teléfono celular y necesita volver a adquirir la línea, pide una SIM card. Pues así lo están haciendo los delincuentes, pidiendo una SIM card con el nombre de otra persona. Luego de un estudio pormenorizado, logran establecer que las claves le llegan precisamente al mismo teléfono donde fue puesta la SIM card, una SIM card falsa, una SIM card doble. Aquí, en el siguiente informe, les explicamos. Los delincuentes, según las autoridades, escogen a sus víctimas de acuerdo a los datos personales que dejan las personas en formularios y solicitudes especialmente de créditos, donde por lo general se deja hasta la fotocopia de la cédula. Con estos datos, los delincuentes suplantan a la víctima y ponen un denuncio sobre la pérdida de los documentos personales y del celular. Luego, con esta denuncia, piden la SIM card del teléfono de la víctima y con ella, el delincuente ya tiene acceso a sus cuentas bancarias y a sus claves, que también reciben a través de mensajes de texto. Las recuperaciones de las claves se hacen mediante correos electrónicos y mensajes de texto, los cuales pudieron tener acceso teniendo acceso a mi SIM card y a mi operador. Cuando el delincuente solicita a la operadora una reposición de SIM card, automáticamente queda bloqueada por varios minutos la del usuario, tiempo que es utilizado por los delincuentes para hacer las transacciones y desocupar las cuentas bancarias. Después de esas horas me di cuenta que estaba sin señal y lo reporté al operador. Tiempo después me di cuenta de que me habían sacado un dinero del banco y lo habían hecho utilizando la SIM card que habían sacado duplicada a mi nombre. Para el experto en delitos informáticos Freddy Bautista, el hurto a través de la SIM card es un delito que cada día es más frecuente. Están suplantando la identidad de las personas, haciéndose de manera fraudulenta y delictiva. A las SIM cardes y suplantando a las personas en este tipo de transacciones, quedándose con sus datos personales, pero también con sumas de dinero en la afectación de sus productos y de sus cuentas bancarias. Los llamados teléfonos inteligentes tienen la posibilidad de recuperar claves como las bancarias y las de los correos electrónicos. Evitar rellenar formularios, por ejemplo, en sitios web, en donde nos piden inclusive datos sensibles que luego son aprovechados por los criminales, previo estudio que hacen también de la información pública de nosotros para tratar de dar con las contraseñas. La Asociación de la Industria de Telecomunicaciones Aso Móvil prepara un pronunciamiento sobre esta nueva modalidad de hurto. Una recomendación, si usted baja una aplicación de cualquier banco, solicite al momento de hacerlo que los códigos vayan a un correo electrónico diferente al que se encuentra en su teléfono celular. Esa es una medida de precaución para evitar un hurto. Información desde el norte de Bogotá con Juan Carlos Pardo, Noticias Caracol. Juan Carlos, gracias para evitar el hurto, pero también en caso de que le roben su celular otras alternativas, otras estrategias que usted como usuario puede utilizar para evitar que se lleven también su información personal, las claves, los documentos, las fotos. Villana Dávila nos explica. Lo primero que tiene que saber es qué tipo de sistema operativo tiene usted, es decir, qué celular tiene. ¿Tiene un iPhone o tiene un Android? Puede ser un Samsung, un Huawei o un Motorola. ¿Por qué? Porque las dos aplicaciones que les voy a recomendar para bloquear toda su información y que quede encriptada a la hora de ser robado su celular, solo funciona en Android. En el caso de tener un Android, hay dos herramientas gratuitas que puede descargar en su celular, Kaspersky o ESET, dos de las empresas más destacadas en seguridad informática del mundo. Diríjase a Google Play para descargar las aplicaciones. Estas herramientas tienen una función antirrobo, que lo que determina son las coordenadas geográficas donde está ubicado su dispositivo perdido o robado para que pueda acceder a bloquearlo. Una vez instalada, diríjase a la función antirrobo. La aplicación le va a pedir que se registre, ingrese su usuario y contraseña. Luego, le va a pedir un refuerzo de seguridad, es decir, una clave. ¡Listo! Su código de seguridad está registrado. Llegado el momento del robo, debe dirigirse a la página Welcome to my Kaspersky. Le va a pedir las claves con las que se registró. Diríjase al recuadro donde muestra su dispositivo. Dele clic y le va a abrir el administrador. Vaya al comando bloquear y localizar. ¡Actíbelo! Su información quedará encriptada y nadie tendrá acceso a ella. Si tiene un iPhone, lo que tiene que hacer desde el momento en que adquiere su dispositivo es registrar su cuenta de App Store. Desde ahí usted va a administrar la información que alberga en el iPhone. Fotos, claves, archivos. Mantenga activada la función Find My iPhone, que por geolocalización le da un panorama satelital de dónde está su celular. Estando en Find My iPhone, vaya a la pestaña de ayuda y elige borrar tu dispositivo. De inmediato, toda la información personal que estaba contenida en él se eliminará. Tenga en cuenta el doble factor de autenticación en sus cuentas de correo. Evite que la recuperación de su clave se haga por medio de mensaje de texto. ¡Gracias!